Hace 200 años, un ejército de campesinos derrotó en Boyacá al ejército español. Todos unos héroes. Ahora desenvolvo un viejo video de cuando aprendí a animar en 3D para hacer un homenaje al héroe más pequeño, Pedro Pascasio Martínez. Esta es su historia. Compártelo con tus amistades para que todos lo recordemos. Pedro Pascasio Martínez, el niño prócer, nació en la vereda de Belén, Boyacá, en el Valle de Cerinza. El 20 de octubre del año 1807, trabajó en el servicio doméstico en la casa de la familia de don Juan José Leiva, en Belén, en donde descansó el libertador Simón Bolívar. Allí el libertador admiró la destreza y agilidad del niño Pedro Pascasio, a quien escogió como su ayudante para el cuidado de sus cabalgaduras. Lo vinculó al batallón rifles del ejército libertador, participando en las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá, el día 7 de agosto de 1819. Se dio la batalla del Puente de Boyacá, con la cual Bolívar y el ejército libertador sellaron la independencia con la derrota de las tropas españolas al mando del comandante general Barreiro. Huían los soldados realistas hacia el monte buscando refugio. El niño Pedro Pascasio Martínez y el Negro José, su amigo, buscaban españoles en las cuevas de las grandes piedras cercanas. De pronto, encontraron a dos militares realistas que estaban ocultos en una cueva. Pedro Pascasio con su lanza y el Negro José con su fusil, se enfrentaron a los oficiales realistas, y uno de ellos fue muerto de un disparo por el Negro José. En la desigual pelea, Pedro logró con la punta de su lanza herir en la garganta al realista. Cuando el oficial realista se vio perdido, le ofreció al soldado niño una paja con monedas de oro que llevaba en el cinto a cambio de su libertad, diciéndole, yo soy el comandante Barreiro, toma y déjame ir. Ante ello, el niño Pedro Pascasio le ordenó, sigue adelante o si no te reamos. El niño Prócer y el negrito José llevaron al prisionero comandante Barreiro a la casa de Teja, donde se encontraba Simón Bolívar y el Estado Mayor del Ejército Libertador. ¿Dónde estabas muchacho? preguntó severamente el libertador. Le traigo un buen prisionero, mi general. ¿Quién es usted? preguntó el libertador. Soy el comandante general Barreiro. Un soldado quiso lancear a Barreiro, pero Bolívar lo detuvo. Saludó militarmente a Barreiro y ordenó que fuera enviado con especial consideración a la cabeza de los prisioneros. El libertador le hizo un reconocimiento oficial al soldado Pedro Pascasio Martínez por su valor y arroje. Su honradez y su insobornabilidad. Lo ascendió al grado de sargento y le dio una gratificación de 100 pesos oro, convirtiéndose en un ejemplo de valentía e insobornabilidad para las generaciones colombianas. El sargento Martínez continuó por un tiempo en el ejército libertador. Luego regresó a Belén, su ciudad natal, donde se dedicó a las labores del campo. Murió el 24 de marzo de 1885, a la edad de 78 años, esperando la ayuda estatal que nunca le llegó. No. Pero no.